¡Soyos y señores! Bienvenidos a un Estéreo Sosa Más En esta ocasión vamos a hablar de Grupo Frontera ¡Eeeeh! Ok, ahora vamos a hablar de Grupo Frontera Uno de los grupos que junto con Límite siempre han estado en la raya Siempre han estado cerca, ¿no? Cerca, ¿no? De cruzar y hacia el límite Exacto La frontera Exacto Grupo Frontera para la gente que no sepa Para toda la gente que lo está viendo ahorita en Islandia Mis fans tengo mucha gente que nos ve aquí Islandia, Suiza Nueva Zelanda Estocolmo también Estocolmo también Y Haití Y Haití que nos manda ahí Miramarca Miramarca Grupo Frontera es una banda musical México-Estadounidense Formada en Edinburgh, Texas ¿Qué dijeron? Tlacotlalpan, ¿no? ¿Qué dijeron? No, aquí en... No, yo pensé que en Edimburgo No, 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 es Edinburgh Es Edinburgh, Texas Una banda que muchos prejuiciosos pensaron que se había formado en algún pueblito de Zacatecas O en algún pueblito de esos de Matamoros Pura verga Se formó en Edinburgh, Texas En el 2019 se hizo la banda Y está compuesta por Adelaido Solís III, ¿no? Sí O Payo Solís O Payo Solís O Payo III Payo III, sí Sí, no creo que Rigoberto No, no, no Albert, claro Sí, porque también hablan mucho con este Spanish Claro, dicen Albert Pero no le dicen Beto Dicen Beto Acosta Carlos Guerrero y Carlos Zamora Ahora Ah, mira Mira, saludos a Carlos Zamora Se especializan en música regional mexicana Específicamente en el subgénero de música norteña estilo regiomontana O sea, el empate del grupo frontale es que recibió un reconocimiento internacional en el año 2020 Al año de ser fundado Al año de ser fundado O sea, estos güeyes dijeron Y estoy seguro, estoy seguro que fueron una peda Que dijeron ¿Y si hacemos una banda? Tú cantas bonito Ajá Tienes Tomando, tomando su danope Tú tienes ángel Tú tienes ángel Tú tienes ángel Tú tienes don Tú tienes don Tú tienes, tú tienes ángel y don Tú eres carismático Hay que ser una banda ¿Cómo le ponemos? No, pues A ver Somos un grupo Somos un grupo ¿Dónde estamos? En la frontera Ya, no se digan más si pasa Con eso ¿Por dónde llegaron nuestros papás aquí? Exacto ¿Dónde llegaron nuestros papás aquí? Sí, sí Por la frontera Hasta Que fue lo más difícil Que el río La frontera Exacto Entonces ya es Empiezan a hacer esto Y dice En el 2022 empezaron a subir covers a sus redes sociales Uno de los primeros fue Ladrona de Diego Verdaguer Y estos celos Su debut causó hasta agosto de 2022 Después de interpretar la canción No se va de la banda Moral ¿Por qué estabas haciendo este programa misterioso? Realmente es por eso Morat Lleva años Intentando La historia de Morat está cool Porque Morat Digo, ya tenemos un programa de ellos Pero Morat se hizo famoso Porque uno de sus managers Este es un proyecto real No les voy a contar mucho de Morat Pero salieron a vender piratería Para hacerse famoso Neta Si quieren ver Digan Ya la verga Cuéntanos de Morat Para que se sientan Pinche grupo frontera En su programa Que hablen de Morat Ah, ¿verdad? Que uno está chistoso Y el nombre del grupo Viene de Querer representar la frontera Del norte de París En sus canciones O sea Me están explicando En esta biografía De dónde viene el nombre De grupo frontera Es que también Daniel Pidió datos curiosos Y es un dato curioso ¿Eso es curioso? Es como Fíjate que curioso Ahora dice Su versión de no se va Se hizo viral en las redes sociales Por el siguiente video HTTPS2.com Diagonal Diagonal ¿Cómo dicen los señores? YouTube.com Diagonal Shorts Diagonal 7TJX Y Guión UR 0OE ¿Sin interrogación? Sí Igual a VTRI1 Y EZ 4Q6A Guión S1D Un videazo Básicamente Les leí el video Sí Les leí el video Es que es para yo Ponértelo más Es que aquí nos funciona El link Porque como no tenemos iPads Dijo déjale mi primo Déjalo Voy a imprimir Aquí Es que yo te lo Voy a poner aquí Deja mi primo El link ahí Para que lo lea el pendejo Ah Ese es el video Con el que se hicieron Ah Ese fue el detonador De todo El detonador De todo Este cover Los llevó a participar En Coachella Con Batman Pero Pero espérate O sea El video de no se va De El cover De grupo frontera Tiene 219 millones De vistas En menos de un año Pero el de Morat El que hizo El original Tiene 291 millones De vistas En 5 años Que lleva sacados Es como Siento que esto es como Cuando en el salón Decías un chiste En voz baja Y luego otro Y lo escuchaban todos Y Agüe Eres el más cagado Y entonces No manches Yo dije primero Lo de que parece Echeto el pito Prof No Y ya Al lado te dice Al lado te dice Te lo robaste Te lo robaste Y no te voy a ir a hacer así ¿Qué coraje de Morat? O sea ¿Me imagino? Puedo confiar en ti Morat Ya no es que si nada Se cae ese hueco Morat ha dicho algo de esto Eh no A ver googleate Googleate Morat contesta ¿Qué ha dicho Morat? Sí ¿Qué ha dicho Morat? De lo de no se va ¿Qué ha dicho Morat? De lo de no se va Así googlealo De lo de no se va Morat reacciona En versión norteña Sus compañeros reaccionan Con algunas risas Pero también Con algunos silencios Incómodos Que fueron interpretados Como cierto recelo Por haber sido desplazados Por una versión distinta Es que la verdad Está más padre La de Grupo de Frontera Sí A ver Tú como mexicano Escuchas La que trae trompetita Pero también en cochela Que hay mucho latino En general Escuchaba mejor La de no se va Claro Morat nunca ha estado En cochela Ahora También Morat es muy chido Solo que Después de ella La tercera canción Es como que se parece ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo te atreves a volver? Todos se callan ahí Sigo vivo No importa cuál canción Ahora Esta canción está muy cabrón Porque por esta canción Invitaban a un grupo A cochela ¿Sabes cuántos grupos Han partidose la madre Para que por lo menos Los inviten a hacerse Los lobos de cochela? Putero Y estos güeyes Por hacer un cover De una banda colombiana Ya tocaron con Bad Bunny Ahora ¿Estamos de acuerdo Que el género del regional De repente explotó? Tuvo un buen impacto Porque Natanael Cano Natanael Cano Es pionero O sea Me estás diciendo Que gracias a Natanael Cano Gracias a Natanael Cano Estamos vivos El regional Se puso De moda Y los corridos Pumbados también ¿Por qué? Porque Natanael Cano Lo supo vender De una manera Refrescada Un género Que lleva años existiendo Y que solía ser De gente mayor Digamos que Natanael Cano Hizo una especie Como Aplicó una mirinda Naramango Que es Lo mismo Pero luego Fresh Exacto Es como Estos restaurantes Ajá Que ponen Hielo seco En sus platillos Exacto Pero al final El beef Como que es lo mismo Exacto Sí, sí Tienen hielo seco Claro Los tacos dorados Con hielo seco Saben igual Que los tacos dorados Sin hielo seco Exactamente Wow Quiero ir a Quiero 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 Cuando le hacen así Y sale hielo seco Y es como si fuera La primera vez Que ves humo Exacto Y pues lo grabas Claro Y lo compartes Vean esto Está increíble Vengan Vengan Es lo que pasó Con Natalcano Exacto Y si tienes amigos famosos Hashtag Cenita Y los arrobas Para que vean Que tú te llevas Con los famosos Claro Claro Entonces En este Natalcano Lo que hizo Fue Este el humo Si lo revivió Con hielo seco Digamos que Usó el hielo seco O flameó El nuevo El género O le puso una gala A una sopa Exactamente Ahora dice Grupo Frontera Anunció una gira De 23 fechas Que comenzó A mediados del 2023 Y luego Publica nuevos temas Como frágil Junto a Yaritza Y su esencia Que qué putiza Le pusieron a Yaritza Y su esencia Porque como ya Vean Checan Checan Pues que a ver Estamos confundiendo Un chingo O sea Estos grupos No es que no sean mexicanos Pero es una Digamos que es una raza In between No una raza Pero una población In between O sea Vienen Bueno no tampoco Vienen O sea Digamos que tienen Raíces mexicanas Pero realmente La cultura en la que crecieron Es una cultura Totalmente nueva Entonces Creo que el asociar A este tipo de grupos A lo que nosotros Conocíamos como regionales Es el nuestro error No de ellos Porque ellos crecieron Realmente comiendo Chicken Chicken eggs Chicken eggs Sí Viviendo en Los Ángeles Claro O sea Ellos que le digas Ay ok De padres mexicanos Claro Que los padres Fueron los que se dieron La madriza Para hacer eso Y ellos nacieron En esa cultura No es su culpa Que les guste O que parezcan O que tengan rasgos Que hagan un legado Está bien Solo que no confundamos El peor Siempre vamos a hacer Nosotros Cuéntese Ahora Grupo Frontera También tiene Un tema que se llama Di que sí Junto al grupo Marca Registrada El grupo se llama Grupo Marca Registrada Pero ese Marca Registrada Lo hicieron aclarar No mames Que se llama Marca Registrada Tienen talentos Para escribir Y cantar canciones No para hacer Sí, sí Sino que se dediquen A la empresa De marketing O de negociación Para que sí tienen Para registrar Marca Exactamente Son muy talentos Para registrar Bien su grupo Claro Por eso supongo Que está registrada Esa marca Si no está registrada Esa marca Qué pendejo Qué risa Qué risa Sería alcohol No está registrada La marca No está registrada Nos lo quitaron Güey No registraste No registré jamás Pero te dije Que puedas Registrar la marca Pues le puse Marca Registrada No, te dije Ve a registrar La marca El grupo Por eso Le puse Marca Registrada Me dijiste Tiene que ser Una marca registrada Y le dije Y le puse Qué dice aquí Marca Registrada Así nos llamamos Escucha Con ustedes Marca Registrada Tú me dijiste eso Ya nos lo quitaron Ya nos lo quitaron No mames Queda en una papelería No mames Ahora dice Álbumes de estudio Vamos a ver cuántos Cuántos tenía Luis Miguel Veinticantos Veintiocho ¿No? Por ahí Sí Luis Miguel tenía Veintiocho álbums Ahí les va los de Grupo Frontera Álbumes 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 Los Valbums Los Valbums Los Valbums de Grupo Frontera Luis Miguel tenía veintiocho Grupo Frontera tiene Uno, el comienzo Dos, en vivo Volumen uno Tres, no se va No, de hecho Solo tienen un álbum De estudio Que es el comienzo Y tienen dos Fs Esas dos canciones Están integradas en el comienzo O sea, tienen un disco Sí Ahora Grupo Frontera Es uno de los grupos Que más ha sabido disfrutar Este género ¿Estás de acuerdo? Cien por ciento Junto con Peso Pluma A mí me gusta mucho Lo mexicano En cuanto a música y comida Eso me mama O sea Solo que sí soy fan más De la ranchera O del bolero El norteño no me molesta Me mama Todo este pedo De esta música Me mama en carnitas asadas En peditas Me voy a sentir como Es que tú también eres Una persona de alma vieja O sea Soy alma vieja Y me gusta La música Pues viejita Pero bien como dice Te gusta también el canto Natural Me gusta mucho Que se escuche bonito La voz Evidentemente en estos casos No me van a decir Bola de hipócritas Que cantan bonito Realmente creo que lo que está pasando Es que vende mucho el estilo Hoy en día O sea que es algo distinto No me acuerdo donde leí Que seguro fue en TikTok Que Que lo que está viniendo hoy Es Que está muy de moda Es lo raro O sea ya Lo que pega hoy Es lo raro No lo bonito Lo que no a todos les gusta Ajá Entonces por eso hoy El peso pluma Con su corte raro O la gente que ahora trae Como madres en la jeta O que se visten Como raro Es lo que hoy está de moda Porque es lo que está Como en tendencia Exacto Bien Me maman Y hablando de tendencias También creo que Voy a subir a tender mi ropa Hablando de tendencias Creo que Muchas de estas canciones Se han hecho famosas Por trends en En TikTok En videos O sea esta parte del Quédate otra vez Ándale Esos videos De TikTok Que te llaman Y esas canciones Las van replicando Con esos audios Y te va pegando Al final Creo que eso es lo que hacen Digo hay muchas batidas Que están Es que que cabrón Porque si eres músico En esta época Ya está cabrón Porque antes era Sacas tu disco O tu sencillo Y que pegue En donde Pues en las tiendas De venta de discos No con la disquera Pero hoy en día Puedes hacer una rola Y de repente La subes a TikTok Y se hace súper viral Tu rola Y ya Encontré un dato curioso ¿De quién? De Grupo Frontera A ver ¿Por qué no lo compartes Con el auditorio? ¿Tienen curiosidad En saber este dato? Sí Nada en lo absoluto Ya lo vi A ver pues Ustedes saben Cuánto cobra El Grupo Frontera Por presentarse ¿Por presentarse dónde? Por un privado ¿Cuánto? Que tú quieras ¿Qué será? Tu carnita asada Imagínate que tú lo quieres Márcale Mientras tú estés Comiendo tu taco Con salsa Ellos están cantando De fondo ¿Cuánto me saldría Ese chistecito? Alrededor de 150 mil Y 200 mil pesos Pero no es en una carrita asada Sebas Leíste mal Por tocar en una boda Bueno En una boda Si yo quiero Grupo Frontera En una boda ¿Cuánto me sale? Entre 150 mil Y 200 mil pesos Sin embargo Sí Sin embargo Esta información Data de 2022 Ahorita ya Ya subió Ya subió Y aparte la inflación No Y si vas a inflarle 200 mil No está tan caro No se me hizo tan caro La verdad No Pero bueno Era 2022 Era otro México Están cobrando 2 millones de dólares Exactamente O de euros Que no lo veo tan lejos Porque son una Ya pueden decir Fui a la Coachella Y model Ya pueden decir Cantó en mi boda Uno que estuvo con Bad Bunny Exactamente Un amigo de Bad Bunny Oigan a ver Aquí entrenos Aquí tienen confianza ¿Cuántos años le calculan A cada integrante De Grupo Frontera? 45 para arriba No pasan de 30 No pasa Ni de 25 No pasan de 30 Solo uno pasa de 30 A ver Aquí está ¿Cuántos tienen todos? Payito Payo Que es el segundo Solís tercero Pero con Payito Con Payito Adelaido Solís tercero ¿El Payo? ¿Cuántos tienen? 20 años No mames Juan Javier Cantú 29 Julián Peña Jr 27 Alberto Beto Acosta 31 El Don Carlos Guerrero El Warrior 28 El Warrior El Warrior Y Carlos Zamora Como 53 No Este ya no me salió Sí Pues ya Todo bien En Grupo Frontera Les deseamos Todo el éxito del mundo Los mejores deseos Para este 2024 Y para el 15 de septiembre También Que ya casi se viene Para el 2025 También Los mejores deseos ¿No? Para Payito Ya 21 años Y a 21 años Legalidad Usted vaya a hacer sus cosas En lo que yo ya termino de decir Cada uno de los años que viene Es Payito San O San Payito Pues ya no hay más información No, pero hay muchas canciones Hay muchas canciones Y evidentemente la que va a la playlist de mi parte Es la de El Cariñón Que vuelvas Yo me quedo con Que lo chido de Grupo Frontera Que no tiene Bebé Dame también está buena Bebé Dame Este, ¿cuál otra post? ¿A ti cuál te gusta? La Yarixa La Yarixa Me gusta Saludos a Yarixa y a Grupo Frontera Y nada No, están construyendo mucha historia Habrá capítulo 2 Habrá capítulo 2 Vamos a estar así A borbotones de tarjeta De toda la historia Que va a estar haciendo Grupo Frontera Seguro hay más datos No empiecen a mamar No mamá, chaval Dame un chingo de datos Pues sí, también es un programa De una asogadita De digo Como es la biografía De Wikipedia ¿Sabes eso de Wikipedia, verdad? Sí Y Sí 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 Y de muchos otros lugares más Dime interés de los otros YouTube TikTok Wikipedia Y de su página oficial Y lasedades de elpaís.com Programa respaldado por el Según yo de Valeria Exactamente Sí Toda esta información está acotejada Y respaldada por el Según yo De Valeria Bueno, pues vas por ver este capítulo Y una información que realmente a mí No me consta nada de lo que acabo de decir Nada de la información que yo acabo de compartir con mucha seguridad Me consta Pero ella Porque Dani confía en su equipo Exactamente Sí, sir Si estoy equivocado, déjenlo saber O no Adiós ¡Veo! 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 y